muy buenos días amigos y amigas aquí vamos con otro vídeo más dijo nos tomamos el agrado tiempo de venir aquí a limpiarle un poco la casa de desmira ustedes muy bien saben que ella ya está en otro país dijo nosotros aquí decidimos venir a hacerle un poco porque ustedes pueden ver ahí está algo sucio ahí pueden ver que ya comenzó el destino a barrer también fue de allá comenzó porque si es grande el pedacito hasta la orilla del cerco ahí comenzó ahí está carlitos el gordito carlitos y que quiere otro mango pero qué lástima que ya no hay ninguna edad se terminaron ahí le vamos mirando cómo está el pedazo aquí mira dice que está algo sucio ahí ellos ya se tomaron el tiempo de limpiar un poco porque si póngale que dos tres cuatro cinco días que se quede en una casa se queda como abandonada está sucia ahí decidimos nosotros venir aquí a pegarle una limpiadita dijo porque ahí pueden ver ustedes el bananito que dejó de mira y darwin ahí ya casi ya están a punto dijo pero como no hay quien los los de los trabaje aquí esos están algo al final hito dijo pero ahí poco a poquitivo yo me voy a dedicar a a componer ese racimo porque si es una bendición de racimo grandote que está ahí ve un racimo grande que creo que es bananito criollo creo yo ahí lo pueden observar ustedes como está está lleno de flor está lleno de todo está lleno de la mata está todo ahí yo voy a limpiar la ratito yo aquí estoy atrás de cámara ya ellos ya se tomaron el tiempo de limpiar un poco la casa porque ustedes saben que en una casa sucia se mira muy fea y ya limpia ya se mira bien calidad ya se pone se puede hacer decir me voy a acostar un rato en la marca porque ahí tienen la marca ellos creo que aquí también pueden ver ustedes esa basura que está ahí dijo es un poco de basura que ahí pero se va a juntar y se va a quemar creo yo lo vamos a tirar a un hoyito que ellos tienen allá en la esquina ustedes pueden ver ahí ya se ve que ya viene hasta aquí casi va haciendo de ahí está sabe que encontró celestina dijo ahí pueden observar ustedes que que es lo que encontraron ahí ahí pueden observar ustedes donde tenía sus nideros las gallinitas dijo pero como ya no hay gente aquí ahorita los chuchos se lo vienen a comer pero son los gallinos de los vecinos amigos no van a pensar que los de ellos así es alimento para los chuchitos que se lo comen dijo como ya no se encuentra nadie aquí los chuchos vienen a ver que cachan que es lo que llevan se lo comen y todo ahí el gordito comenzó a el gordito la tradición es de ahí lo pueden observar que ya comenzó a jugar jugar pero arena creo que está así es arena lo que está jugando él con dos vasitos gordito que él está extraído ahí jugando ahí está jugando con la arena con dos o tres vasitos creo que lo que encontró ahí en la vacina sabe dónde los ahí estaban ahí estaban ahí estaban y sabe que es bien alegre que con cualquier cosita se pone a jugar ahí lo pueden observar ustedes ya él ahí estaba de jugar con los vasitos lo vamos a enfocar un poquito más porque porque ahí está hasta malo jordi sí porque jordi también es la tradición de él de estar jugando y ahí está el área el área se divierte ahí jugando con la arena y los y los vasitos de área que área no no se no entiende ahorita él estaba de jugar ahí con la arena no se va ya no lleno bueno lleno va está llenando el otro a bueno miren el área y está llenando los vasitos de solo la mollera de todo ahí casi ya no es como si no se conoce el área que con la gorra con la gorrita que tiene no mucho se conoce ahí ahí comenzó calita se va a jugar también con él está listo luego va a llenar los vasos ahí están llenando los vasitos de arena creo que van a sembrar una flor ahí por eso es que se lo están llenando y ya se fría ah sí con arena ya pues buena tierra de río dijo ah ustedes pueden observar ahí van allá la basura ahí lo van a quemar o lo van a quemar hasta allá aquí vemos que aquí hay buen sol eso decía yo que ahí hay buen solito que se queme todo sí que se queme el due si es cierto ajá si es bueno que lo quemen por allá porque también aquí hay otro poco también que se va a quemar dijo porque se salga amontonado hasta aquí no se seca no se seca sí es cierto pero por acá si pega el solito bastante ve aquí si pega bastante el solito ahí pueden ver ustedes que ahí ahí tiene a ella dejó ahí creo que chile creo que chile es eso ahí le vamos a ahí hay más chile estas florecitas hermosas que hay aquí ven ustedes las pueden observar dijo ahí están las florecitas dejó varios varias matas de toda clase dijo hasta creo que creo que esto es ah esto es como se llama este este un montecito para para el dolor de estomago dijo no se como se llama este montecito este este es pero por cierto esta matita es bueno para el dolor de estomago ustedes lo pueden ver ahí ve como huele de rico es apazote es apazote si se veía para el dolor de estomago y también a quienes les gusta o vemos que si nos gusta lo que es en el saldo del huevo si para todo es bueno la apazote va para el alborote al lumbriz también también va si por cierto muchos dicen que es bueno para el dolor de estomago para ese alborote al lumbriz este hijo se ve ahí es el apazote que rico huele ahí ustedes lo pueden observar que ahí a mi me gusta el olor le gusta el olor cuando uno tiene lumbriz esa cosa no le cae bien no le cae bien para ellos vienen ah si para la lumbriz que se alborota ahí a los niños o sea uno es grande también se le alborota se le alborota ajá si no les cae bien porque como huele huele ustedes lo pueden observar ahí dijo aquí está como se llama es una matita que yo tengo en la mano dijo que como huele rico a mi como me gusta ese olorcito porque para los dolor de estomago o algo es bueno no hay una gran solitaria tengo que como y como y no engordo creo que tengo que comer abono para crecimiento dijo uno concentrado crecimiento y luego hay que comprar concentrado para engorde tal vez así engorde un poquito ah si Carlos tienes que engordar un poco porque no estamos en el agua si por cierto estoy algo seco dijo algo desnutrido aquí por cierto aquí en Guatemala hay hay muchos ya vemos muchos que no engordamos dicen que por alguna alguna plaguita o algo que uno tiene en el estomago dijo ahí uno no engorda pero así es uno ya viene para hacer así ya seco seco va a quedar y si uno engorda que bueno que uno engorde ahí creo que es el cuerpo de uno si es el cuerpo de uno ajá esa basura no creo yo que vaya a agarrar juego porque esta algo mojadita esta algo mojadita la basurita pero si es bueno que le den vueltecita ya ratito le vamos a ajá esta algo mojadito ahí lo bueno que solo son hojitas de los palitos que caen si si son palitos son hojitas de los palitos los de la almendra es que deja caer mas porque esos palitos cuando dicen a cambiar hoja cambian pero de diario dijo y botan ajá botan un hojerillo bueno que asi como da sombra asi tambien bota las hojitas si bota las hojitas es cierto asi como da la bendita sombra dijo bota las hojitas ustedes pueden ver aqui estamos en el pedazo del mira aqui casi pegado a ella esta la iglesia católica dijo ahi le vamos a mostrar un poquitillo que lindas florecitas tiene la iglesia católica ahi ustedes pueden observar dijo ahi esta ahi esta el porton de de la iglesia católica casi a la par esta aqui dijo de la iglesia católica del pedazo del mira nosotros tomamos el deseo de venir a a limpiar un poco como les decía estaba algo sucio y ya sin gente dijo ya no ya no es igual ya no es igual si es cierto bueno que yo de dia a dia barro mi patio cuando puedo barro dos veces porque una casa se ve linda cuando esta limpia ah si se mira limpia es preciosa una casa cuando esta limpia bien dormida aunque sea como dijo mi papá aunque sea pobremente una casa pero lo importante es la fiadez de una casa si es cierto a el asi nos ha enseñado porque como nosotros hemos crecido asi realmente hay una familia bien humilde pobrecitos pero por lo mismo vamos a luchar si es cierto si es cierto ahi celestina les esta dando comentar un poco que es lo que ha vivido con sus padres y ahi ya comenzó a por cierto de esta serie vamos a sacar dos videitos ojala que les guste que nos den un like ahi vamos a sacar dos videitos ahi vamos a estar haciendo otro videitos mas para que se mire mas bonito la casa y digan del mira esta todavia aqui porque tiene bien limpia su casa pero ustedes saben que ella ya partio para otro lugar dijo ella se siente contenta esta por ahi gracias a dios ya logro lo que queria ahorita nosotros nos tomamos el tiempo de venir a limpiarle un poco la casa porque estaba algo sucia yo creo que ahi Rebe ya comenzó a ya termino que bueno entonces amigos casi ya vamos llegando al punto final de este videito ahi le vamos a mostrar otro poquitillo de mas adelante lo que vamos a hacer dijo nos vemos hasta la proxima ya